¿Alguna vez te has preguntado qué podría hacer falta en tu entorno para brindar un momento de felicidad? Una de las ayudas que nosotros podríamos brindar es a los hogares geriátricos, ya que tienen muchas dificultades para su sostenimiento. Yo creo que lo más importante es la niñez. Hay muchas niñez desamparadas, sobre todo aquí en el sector rural, y pues ya que por la parte ideal tenemos la oportunidad, el momento de brindar ese momento de felicidad, se lo brindaríamos a los niños, a los pequeños de escasos recursos. ¿Qué haría falta? Colaborarle más a la indigencia. Hay mucha indigencia en todas las zonas de Colombia. Yo he venciado que en mi entorno haya algunas canchas de fútbol que se encuentran bastante abandonadas. Nos hemos dado cuenta que hay familias muy necesitadas en el sector y hay barrios en particular, como con muchas necesidades. ¿Qué harías para generar un momento de felicidad? Yo haría la recomendación de que hiciéramos una recolecta y ya sea en dinero o que pudiéramos solventarles cobijas, changletas, frazadas o alimentos para poderles ayudar a estos ancianos y que tengan una vejez digna y feliz. En la compañía siempre ha habido mucha unión. La sección de soldadura es muy unida y hemos tratado siempre de apoyar esas situaciones difíciles. Ya que se acerca la temporada navideña, lo vamos a aportar de nuestros compañeros un dinero para llevar unos regalos a los sectores más vulnerables. No sé ayudarlos, bañarlos, darles vestimenta, darles un plato de comida, estar con ellos y no olvidarnos que son seres humanos. Yo aportaría de mi tiempo y una ayuda económica para hacer los arreglos necesarios. Con mis compañeros habíamos pensado en la posibilidad de donar mercados. Ahorita en la temporada de diciembre pensábamos que cada uno hiciera un aporte, compráramos el mercado y sacáramos un espacio para ir a compartirlo, llevárselo a la gente. Hola, Gestos Idealo nace de una iniciativa de William Guerrero, operador de montacarga. William metió esta idea en el buzón de innovación de Idealo a principios de este año. En su día nos contaba que en la población cercana donde estaba el taladro había unos niños jugando con piedras. Y él dijo, bueno, ¿esto qué? Pues vamos a hablarlo con los compañeros de trabajo. Y dijeron, oiga, nosotros podríamos llevar un momentico de felicidad a estos pelados para que en su rato libre jueguen con algo de verdad que sea para jugar fútbol. Les compró unos balones, les compraron refrigerios y se fueron a jugar fútbol con ellos los jueves. Eso generó muchísima felicidad en los niños de la comunidad y generó muchísima confianza de la comunidad hacia la gente que estaba trabajando en el taladro. Y como decía Juan Camilo, esta iniciativa inspira Gestos Idealo, el voluntariado de Independence que busca llevar momentos de felicidad a las comunidades donde operamos, como partiendo de la observación de nuestro entorno. Debemos identificar pequeñas necesidades que podamos resolver con ideas creativas y de fácil implementación para generar un impacto positivo. Por todo esto que les hemos contado del 24 de octubre al 8 de noviembre del 2013, los buzones de innovación estarán abiertos para Gestos Idealo, para que ustedes lleguen con esas pequeñas ideas que lleguen momentos de felicidad a las comunidades donde estamos trabajando. A continuación verás lo que tienes que hacer para participar, pero antes ten en cuenta lo más importante. La idea que propongas se hará realidad solo si tú la haces posible. Primero, acércate al buzón de tu torre y en el formulario de Gestos Idealo, registra tu idea. También puedes hacerlo ingresando a www.idealo.independence.com.co Recuerda que tu idea se hará realidad solo si tú la haces posible. Ten en cuenta proponer ideas que puedas ejecutar con tus compañeros. Por lo tanto, deben ser simples de ejecutar en la zona en la que trabajas. Tienes que ponerle un nombre a tu idea. Entre más creativo, mejor. Debes enmarcarlo en pequeñas acciones relacionadas con temas de educación, necesidades básicas como vestido, alimentación, salud. También pueden ser de recreación, cuidado del medio ambiente o actividad cultural. Describe en detalle tu idea. Cuéntanos dónde la llevarías a cabo. Debe ser un lugar confortable y seguro. ¿Y la vas a hacer solo? Recuerda que en equipo los resultados son siempre mejores. Cuéntanos con quién más lo planeas realizar. Identifica muy bien a quiénes vas a impactar con tu idea. ¿A quiénes les vas a llevar ese momento de felicidad? Explica en detalle todo lo que necesitas, lo que vas a aportar, lo que tus compañeros aportarán y lo que te haría falta para que la actividad se ejecute bien. No se te puede escapar ningún aspecto logístico. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Recuerda que la ejecución es voluntaria y debe ser en tu tiempo libre. Por último, recuerda que debes mostrarle a todos lo que hiciste. Documentalo muy bien a través de fotos o video. Llegó el momento de dar felicidad. Segundo, las ideas que cumplan con los criterios serán seleccionadas en el comité de gestos IDEAL. Si tu idea es seleccionada, te llamaremos para aclarar dudas. En caso de que algo haga falta para que las puedas hacer realidad, tus compañeros en campo y en las oficinas principales las apoyarán voluntariamente. Todas las ideas seleccionadas serán ejecutadas. Tercero, gestos IDEALO te llamará a confirmar la selección de tu idea. Prepárate para hacer la realidad. ¡Anímate a participar! Todos tenemos el poder de hacer sonreír a los demás. Acción TV Más de lo que imaginas Años Gracias por ver el video.